Tienda Deportiva se adelanta y muestra un nuevo uniforme de Pumas. Una reconocida tienda con franquicias a nivel nacional publicó las playeras de visita y local de Pumas para la apertura 2022. Una tienda deportiva y la marca que hace indumentaria para equipos de fútbol se la adelantaron a los Pumas, con la presentación de un nuevo uniforme del equipo para la apertura 2022, mismo que será presentado de forma oficial por el club hasta la noche de este jueves en un evento privado. Una reconocida tienda con franquicias a nivel nacional publicó desde la mañana de este jueves las playeras de visita y local del cuadro Aurea Azul, mismas que todavía no se comparten en las redes oficiales de la institución o por algún comunicado. La camiseta de local luce con blanco en el Pumas en el pecho con color oro y vivos azules a la altura de los hombros, además de vivos en color Aurea Azul en las mangas, en tanto la indumentaria de visitante es dorada con el Pumas azul en el pecho y los hombros y mangas del mismo tono. Los costos de la indumentaria van de los $1,700 a los $2,600, esto dependiendo del tipo de playera que se quiera, en caso de la réplica es la más accesible, mientras que la edición de jugador sube a $2,700. Cabe destacar que la diferencia entre una y otra es la textura y la autentificación de la prenda, puesto que la edición de jugador cuenta con mayor tecnología, misma que utilizan los elementos de alto rendimiento. Además de la cadena de tiendas deportivas, la marca de La Palomita, misma que le hace la indumentaria a los universitarios, también puso a la venta la playera desde hace horas antes que el cuadro felino la diera a conocer de forma oficial. Por otra parte, Pumas se votará con esa playera el siguiente domingo a las 12 horas, cuando reciba a Xolos de Tijuana en el inicio de la apertura 2022. El equipo no podrá contar con Arturo Ortiz y César Huerta por lesiones, además que será hasta el fin de semana cuando Eduardo Salvio llegue a la Ciudad de México, para finalizar su vínculo con el equipo.